A poco más de un mes de encontrarse en situación de desempleo, los 134 trabajadores que elaboraban en la empresa maquiladora Legacy manifestaron su preocupación debido a que temen que el material que fue embargado precautoriamente por la Junta de Conciliación y Arbitraje no alcance para indemnizarlos de acuerdo a la ley, por lo que han demandado a través de pancartas la presencia de quien fuera gerente y contralora para que devuelvan un equipo que supuestamente no fue incluido dentro del embargo. La Junta de Conciliación ahorita va actuando muy rápido, pero la indemnización va a corresponder en base a lo que está embargado ahí precautoriamente que nosotros tenemos que no alcance para cubrir la totalidad de la indemnización y el motivo de las pancartas son para que el gerente y la contralora devuelvan el equipo que sacaron, que no está incluido en el embargo precautorio y el producto terminado, materia prima, para que pueda cubrir el 100% de la indemnización. ¿Cómo se llaman estas personas? Es este Rodolfo Moreno y Ulda Lerma Parra. Entonces lo que los compañeros queremos es que vengan a decirnos cómo va lo de la venta de ese equipo o que en definitiva lo devuelvan para que entre en la subasta total y que se pueda liquidar a todos los compañeros. Ante la denuncia, los trabajadores entregaron a esta casa televisora copias de cheques de pagos y depósitos bancarios por cantidades mayores a los 32 mil dólares y 7 mil dólares que supuestamente fueron realizados posteriormente a la fecha de cierre de la empresa. Hemos sabido que se han hecho pagos de 20 mil, 30 mil dólares después de la fecha que ya empezó el problema este. ¿Pero cómo saben ustedes que han recibido pagos? Pues han llegado los estados de cuenta, el compañero tiene algunos estados de cuenta y son muy claros, son del banco y son cifras de 7 mil dólares, 30 mil dólares que fácilmente cubrirían el pago para dos o tres semanas más. ¿El paradero de estas personas? No sabemos realmente. ¿No saben? Están aquí, se fueron. Pues deben estar aquí en hogares o al otro lado, pero no sabemos nada de eso. Nosotros no queremos nada en contra de ellos, simplemente que se cumpla nada más. ¿De que no se cumpla esto? Pues ya estamos planeando hacer una comitiva para irnos a más arriba, al DF. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.